¿Qué os voy a decir? Cuarta carrera de la temporada y cuarto gran premio en el que tenemos un resultado inesperado. Esta carrera de Azerbaiyán ha sido un caos, una auténtica locura que vamos a intentar explicar en estas claves. Y tenemos que empezar por el momento que ha marcado el gran premio. Red Bull parecía favorito después del viernes, pero hoy lo echó todo a perder. Y no solo con el toque final, Ricardo y Verstappen han estado toda la carrera a la gresca. En la resalida del primer coche de seguridad, ambos se tocaron y acabaron perdiendo la posición con Sainz y Hülkenberg. En esos momentos Ricardo estaba por detrás de Verstappen, pero tenía más ritmo. Así que en la vuelta 12, nuevo intento de adelantamiento y otro toque. No iba a ser su último encontronazo. En la vuelta 27, Ricardo y Verstappen se volvían a encontrar y varios giros después, el australiano conseguía adelantar a su compañero de equipo. Y este movimiento fue muy importante porque decidió quién iba a parar primero, algo que normalmente suele dar una ventaja. Y digo normalmente porque Verstappen fue el segundo en parar, pero salió por delante de Ricardo. Overcut del libro, es decir, alargar un poquito más la parada para salir por delante de tu rival. Sin embargo, Ricardo era más rápido, así que llegó pronto a su compañero y entonces el drama. Y hay que decir que es realmente difícil encontrar un culpable del accidente porque al final las culpas parecen compartidas. Ricardo atacó a Verstappen por el exterior, pero cambió de decisión y se movió al interior. Ya en frenada, Verstappen cubrió el hueco, así que Ricardo volvió a intentar tirarse por fuera y Verstappen volvió a corregir hacia ese lado. El problema, que Ricardo venía por detrás con el DRS y con el rebufo, es decir, con muchísima velocidad, mientras que Verstappen iba bastante más lento. Ricardo embestió al holandés. Quizá podamos decir que fue culpa compartida porque, aunque Verstappen hizo dos movimientos en frenada, Ricardo se fue hacia un hueco que se estaba cerrando y luego cambió de dirección. Vamos a explicar paso a paso qué ha pasado detrás del coche de seguridad porque es para volverse locos. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estaba la situación antes de ese momento, de que saliera el coche de seguridad. En la salida, Raikkonen se tocó con Esteban Ocon y paró en la primera vuelta para montar el neumático blando. Pérez también tuvo un toque en la salida y paró para montar también el neumático blando. Tras la relanzada, Pérez empezó a remontar y Vettel lideró cómodo por delante de Hamilton y de Bottas. El británico paró en la vuelta 23 para montar el blando, mientras que Vettel alargó hasta la vuelta número 30. Esto dejó a Bottas como líder provisional y en Mercedes jugaron muy bien esa posición. Y es que, en lugar de copiar a Vettel, Bottas se mantuvo en pista con el objetivo de alargar y montar el ultra blando al final para atacar a Vettel. Pero en ese momento salió el coche de seguridad y todos entraron para montar el ultra blando. Menos Pérez, que paró para montar el super blando y, muy importante, cumplió una sanción de 5 segundos que tenía por haber adelantado antes de la línea de Safety Car. Y además, la cumplió mientras estaba el coche de seguridad en pista, así que perdió menos tiempo. En la resalida del coche de seguridad, el orden era Bottas por delante de Vettel, Hamilton, Raikkonen y Pérez en quinta posición. Vettel se pasó de frenada en la primera curva intentando adelantar a Bottas y cayó a la cuarta posición, por lo que Hamilton ya era segundo y Kimi tercero. Y en la vuelta siguiente, golpe de teatro. Pérez adelantó a Vettel y Bottas, que era líder, pinchó su neumático y quedó fuera de la carrera. Lo que aupó a Hamilton a la victoria, Raikkonen a la segunda plaza y Pérez al podio final. En medio del caos, Sainz y Alonso han sabido sacar partido y han acabado quinto y séptimo respectivamente. Y la verdad es que la cosa empezó muy mal para Alonso, que se tocó en la primera vuelta con Sirotkin y Hülkenberg y llegó con el coche casi desguazado a boxes. El asturiano consiguió acercarse al grupo con el primer coche de seguridad y luego se mantuvo al borde de unos puntos que ha conseguido tras adelantar a Stroll y gracias a los abandonos de los dos Red Bull, Grosjean y Bottas. Mejor le han ido las cosas a Carlos Sainz. El madrileño hizo una primera mitad de carrera espectacular y pasó a ambos Red Bull. Tras su parada salió décimo tercero, pero recuperó posiciones y después del abandono de Bottas subió a la quinta posición e incluso llegó a atacar a Sebastian Vettel. Por cierto, última mención para Charles Leclerc, el piloto monegasco que ha sido sexto con el Sauber y ha sido elegido piloto del día de este Gran Premio de Azerbaiyán que ya es historia y el siguiente pues es el Gran Premio de casa. Ya lo sabéis, los días 11, 12 y 13 de mayo, Gran Premio de España. Hasta entonces podréis seguir todo lo que ocurra en la Fórmula 1 y los coches de calle en soymotor.com. Suscribíos, dejad like en este vídeo. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Hasta entonces, chao, chao.